Bueno, hoy no le tocó entrar, pero el otro día, gracias a Dios, en armenio volvió a la titularidad y un hijo pródigo de la casa, Nico Ricci. ¡Feliz! Como recién decíamos, ayer le jugó una copa de leche, al dominó, lo que sea, el rata, Nico, nos vamos felices. Sí, hoy, la gente se va a ir contenta, siempre que el equipo gane, sea lo que sea, así que nada, contento. Con todos los chulos en el vestuario. ¿Cómo volvés a vivir esta reestrén en el fútbol de Granada? Bueno, bien, la verdad feliz, hace mucho que no juego y no era tenido en cuenta y ahora parece que cambió. Y nada, siempre para adelante, intentando ayudar al equipo y contento, como te dije antes. El otro día estuviste ahí al borde, Jorge te eligió, estuviste en el podio de los mejores jugadores del partido con armenio. Bueno, contento, obvio. Un partido complicado, pero bueno, son así estos partidos y, como vos decías, por más que sea una copa un poco intrascendente para la gente, vamos a hacer lo posible para terminarlo más, para llegar lo más alto posible. Pará, intrascendente para la gente de escalada que aspira a otras conquistas. Yo no sé si para San Carlos, para Comunicaciones, para San Miguel, clasificar a la Copa Argentina, asegurarse puente a la Copa Argentina de 2023, es tan intrascendente. Lo que pasa es que Taller es aspirado a otra cosa. Obviamente las exigencias para Taller no son las mismas que para el resto de los equipos, y como decís vos, para equipos menores, obviamente que va a ser importante. No vamos a hacer comparaciones con lo que se fueron, las cuales le agradecemos desde Fito de la Pica hasta Campodónico, el trabajo, porque vinieron a trabajar. Vamos a pensar para adelante. ¿Qué te da Fabián Liza? ¿Qué seguridad te da? A vos, a Lucas Seine, que lo vemos crecer, ¿qué es lo que le da el nuevo Taller? Yo creo que, como dijiste vos, sin decir nada de los otros técnicos, que tenían ideas totalmente distintas a los anteriores, creo que lo más importante de Fabián es que nos dice que nos equivoquemos, que nos equivoquemos, que él nos va a bancar, y que siempre apostemos a la idea de juego que tiene él, que va a haber muchos errores, pero que por más que los haya, hay que seguir intentando. Y eso creo que nos da un poco más de confianza a mí y a todos. Nico, gracias. Ahora, ¿quién jugaba mejor? ¿El Rata Ricci o el padre de Luciano Arcudio? Uy, qué curioso. O Gustavo Escudero. No, me pusiste un poco en un compromiso y yo no lo vi jugar, pero por lo que lo vi, que son tres cracks. Mirá vos, ahí está, y pronto lo tenemos al Lucho, ¿no? ¿Entre nosotros? Obvio, obvio, ya está, debe estar viniendo para acá. Bueno, ojalá. Gracias, tenés. No, gracias a vos. Un placer enorme volver a tenerte entre los descuadres de primera. Gracias. 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 Gracias.